¿Te puedo contar una cosa? ¿Sabes que puedes confiar en mí? Pude oír antes al mentor Raihan hablando con un emisario. El mentor Raihan preguntó si nos atacarían por ocuparnos de los rebeldes en Bagdad. ¿Estamos a salvo en Alamut? No lo sé, pero siento lástima de quien ataque este nido de águilas. ¿Cómo va la patrulla? No sucede absolutamente nada en Alamut. Y me muero de hambre. No hemos llegado al cañón principal. Excelente. Empezaremos por allí. Gracias. Ven, Nur. Sígueme. ¿Tienes ganas de que llegue tu iniciación? Sí. Siento que llevo toda la vida preparándome para esto. La noche antes de mi ceremonia no pegué ojo. Era una mezcla de entusiasmo y miedo, sinceramente. Todos tememos lo desconocido, pero hay algo mucho mayor aguardando tras la inauguración. ¿Te refieres a la orden? Son como los monstruos de una fábula. Se esconden en los rincones y en callejones oscuros. Sí, pero la orden existe de verdad. ¿Qué es lo que quieren? Poder. Buscan controlar Bagdad. Esa es Magya. Magnífico. Pronto, también tendrás compañía. Fulad me presentó a un águila llamada Enkidu. Me dijo que teníamos muchas cosas en común. No creo que fuese un conflicto. Está viendo algo. Sígueme. En silencio. Así. Busca un lugar donde esconderte. ¿Qué sitio es este? Debemos de estar cerca de su campamento. Cuentamos con el factor sorpresa. Prepárate. Deja de hacer tanto ruido. ¿Qué? Tú, quédate ahí. ¡Deprisa! Te sigo. Debemos atacar cuanto antes. De acuerdo. Hay que esperar al momento justo. No hagas ruido. ¡Tú, detente! Vas perci. ¡Te mataré para no ser el salvador! ¡Ahí estás! ¡Para, para morir! ¡Te piqué! ¡No! ¡Ya te tengo! ¡Ah! 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 ¡No te rindas! ¡Sigue luchando! ¡Ah! ¡Recuerda tu entrenamiento! No se parecen a los blancos de madera, ¿eh? No, no es eso. Esta espada... ¿Pasa algo? Los mercenarios de Bagdad usan estas armas. Hay que avisar a los demás.